Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer una colaboración del canal de la cocina de Merche Borjas Voy a poner el canal de Merche en la descripción y en las tarjetas Y aquí os dejo a Merche Borjas que es una muy buena cocinera Hola, soy Merche de la cocina de Merche Borjas Me paso por aquí, por este canal, la cocina de España porque mi amigo Andrés me ha invitado a hacer una colaboración con él y quiero invitaros a vosotros a que os paséis por mi canal que veáis lo que hago, lo que monto, lo que preparo a ver si os gusta y si os gusta, pues ya sabéis, os podéis quedar con él también sin saliros de este, evidentemente, que aquí hay sitio para todos así que, simplemente os puedo decir esto acordaros, la cocina de Merche Borjas, pasaos por allí porque yo os invito a mi cocina Merche y yo es un bizcocho de naranja uno a su manera y como siempre digo, los ingredientes son 275 gramos de harina de fuerza 3 huevos y 250 gramos de azúcar 2 cucharaditas y media de levadura una naranja cortada en trocitos y 100 gramos de mantequilla y un yogur griego natural hacer en albivar 100 gramos de azúcar y el zumo de una naranja primero que tenemos que hacer es batir los huevos con el azúcar vamos echando los huevos y ahora el azúcar ahora lo batimos y tiene que quedar esponjoso ya hemos acabado de batirlo y tiene que quedar así esponjoso ahora tenemos que ir tamizando la harina poco a poco se va echando y se tamiza y se va removiendo seguimos tamizando ya hemos acabado de echar la harina ahora echamos la levadura también tamizada ahora lo que tenemos que echar es la mantequilla y batirla y batirla también y a batir hay que batir bien para que no quede nada ya lo hemos removido bastante y no queda nada de grumos y ahora hay que echar el yogur y otra vez a mover se tiene que mezclar muy bien hemos acabado de mezclar y ahora tenemos que picar la naranja se va echando aquí para batir ya hemos acabado de triturarla y ahora se echa encima y otra vez a moverlo ya hemos acabado y ahora lo echamos en el molde hemos envuelto el molde con papel de horno y ahora lo echamos ahora lo metemos en el horno a 175 durante 50 minutos mientras está el bizcocho en el horno ahora nos disponemos a hacer el almíbar echamos la naranja y el azúcar hay que dejarlo a fuego lento y sin dejar de mover cuando empieza a hervir se le dejan 5 minutos y ya lo tenemos hecho vamos a ver vamos a ver si está el bizcocho sale limpio con lo cual está vamos a sacarlo ahora lo dejamos ahí 10 minutos que se enfríe para darle la vuelta una vez que han pasado los 10 minutos lo hemos sacado del molde y sigue caliente y ahora lo que vamos a hacer es echar el almíbar y lo vamos a emborrachar hay que emborracharlo muy bien para que esté jugosito bueno amigos aquí tenemos el bizcocho de naranja que está bien bañado bueno amigos espero que os haya gustado este bizcocho de naranja ya sabéis dar me gusta y suscribiros los que no estéis suscritos y idos al canal de Merche que os va a hacer otro bizcocho de naranja así que ya sabéis si os gusta también os suscribís hasta el próximo viernes adiós